¿Me puede decir qué dice ahí? Ah, sí que dice. Ah, tengo que decir eso. No, no lo tienes que decir. Tenés que hacerlo. ¿Qué? Loca que le voy a dar un beso a Matías. ¡Hola! ¿Qué quiere decir con eso? Perdón. Perdón. Me olvidé la letra. ¿Qué letra? Me tenías que dar un beso. Claro. Y ese te tenía que dar. Y este año, el me arrugó y diólogo para acá. ¿Por qué qué pasó? ¿Cómo no estábamos a punto de darnos el beso? Sí, qué arrugó fue él. Sí, ¿qué pasó? Esto es para que sepas que yo no arrugó, nena. All I can say is I was enchanted to meet you. ¿Tú no había no te diste cuenta? No, I can't. No, I can't. Me caí alguien que me gusta. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Vos sos la chica de mi amor? ¿Quiere ser mi novia? No. Yo te requiero, pero... Pero como un enemigo. ¡Y vos sos un tarado! ¿Por qué tenías que venir a ver nuestra amistad con esa estupidez? ¡No! ¡La tarada sos vos! ¡Vos sos la única chica a la que conozco a la que se le declaran! ¡Y conté está logritos, ¿entendés? No me gusta que me troben por idiota, ¿sabes? ¡Cos la chica de mi aún! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!